No os odiamos, aunque algunos si lo hagan. Los que hemos pasado por la fase de rabia ya estamos en un nivel de entendimiento y autoconocimiento. Despiertos al gran engaño al que todos, incluidas vosotras, fuimos metidos en el mismo momento de nacer. Después del gran despertar, y de pensar que fuimos unos estúpidos por confiar y darlo todo, ahora entendemos que no hicimos algo malo, que no fuimos estúpidos. Solo nos creímos lo que nos habían dicho sobre el mundo y sobre vosotras. Ahora entendemos todo. Hemos aprendido de los errores, y que no supimos ver las banderas rojas antes y durante la relación, porque estábamos cegados por vuestra belleza y nuestro deseo. Os damos las gracias por hacernos ver de lo que somos capaces cuando estamos con esa chica que tanto nos gusta. Que si no valorasteis nuestra atención y entrega, fue porque de primeras vosotras no os valoráis. Os queréis tan poco, que cuando un hombre os muestra que os ama por lo que sois, pensáis que está loco o que es un desesperado. Entonces andáis corriendo a por el tío que sabéis que no os valora y os trata mal. Y que a vuestros ojos es valioso ya que está con todas y con ninguna. Pero ahí entra vuestra esencia de competición con otras. Sin pensar, solo movidas por vuestras emociones. Sin pensar a largo plazo, dominadas por vuestros impulsos. Y hoy día os lo podéis permitir, ya que os sobran opciones en vuestro móvil y allá donde vayáis. Es como el niño que tiene demasiados juguetes, y al final no disfruta de ninguno. Aunque tenéis ahora la batalla ganada, os advierto que no siempre será así. Pasarán los años y si no os dais cuenta de lo que tenéis al lado, de la persona que os ama de verdad, la perderéis para siempre y creedme que os arrepentiréis. Nosotros, que aún estamos levantándonos del suelo en estos mismos momentos, acabaremos encontrando la felicidad con mujeres sanas mental y espiritualmente y si no, estando solteros pero rodeados de gente que nos quiere. Como familiares y amigos, y también nuestros hobbies y objetivos. Nos da pena que no hayáis podido conocer un modelo de masculinidad sano. Ese que tanto decís que no existe. Ese que es justo, cariñoso, exigente cuando toca y sobre todo responsable y respetuoso. Por eso mismo entendemos que estéis tan perdidas y no sepáis reconocer eso en los hombres que vais conociendo. Por eso entendemos también que penséis que poneros medio desnudas en las redes sociales, y tontear con cientos de tíos os haga creer que sois queridas y admiradas, por algo que no sea solo vuestro cuerpo. Lamento deciros que esos hombres no os ven con los mismos ojos que os vimos nosotros. Esa adicción a la validación y aceptación os ciega y os está condenando a la soledad futura. ¿Dónde ya no estará vuestra fugaz belleza? ¿Dónde tendréis que hacer uso de todo el conocimiento sobre vosotras mismas y sobre el mundo que hayáis podido recopilar? Porque ya os quedará solo eso. Por tanto, os decimos que aún estáis a tiempo de cambiar ese futuro. Dejad las aplicaciones creadas para denigraros, las más famosas. Los hombres que valemos la pena no nos enamoramos de mujeres así. Caímos en su día porque os conocimos en persona y pensamos que lo que sentíais era mutuo y real. Nos olvidamos de que muchas de vosotras no sabéis ser leales, muchos de nosotros tampoco, también hay muchos hombres que están a años luz de ser unas personas íntegras y con valores. Cuando os deis cuenta de que cantidad no es calidad, cuando maduréis y penséis por vosotras mismas, dejéis de seguir modas y de que otras piensen por vosotras. Quizás en ese momento, aún podáis recuperar a muchos de nosotros. No puedo garantizarlo, pero nunca se sabe. Nosotros vamos a seguir mirando hacia adelante, no os quepa duda. El día que paréis un momento a pensar si sois felices, el día que os paréis a pensar en esos hombres que de verdad os amaron, y los añoréis y seáis conscientes de la inmensa cantidad de errores que estáis cometiendo. Puede que en ese mismo instante, podáis empezar a ser vosotras mismas. Solo quisimos compartir nuestra vida con vosotras, sin montañas rusas de emociones. Solo con estabilidad, confianza y respeto. Eso que ahora pensáis que es aburrido, porque no os da el drama al que estáis acostumbradas y que confundís con amor. En fin, de vosotras depende que encontréis la paz. Nosotros estaremos por aquí, lejos y cerca de vosotras. Con esperanzas de que encontréis también la sabiduría por el bien de este mundo. De verdad, gracias por enseñarnos a ver, que no fue un error amaros y por apostar vosotras. Solo queremos haceros despejo, porque nos gusta vuestra compañía. Y estamos cansados de la superficialidad, que vemos continuamente, y de que cada vez os respetéis menos exponiéndoos al mundo, de una manera muy poco respetable y digna para vosotras, y vuestras familias, dicho sea de paso. Gracias, a pesar de todo. Gracias.